Vamos, Ricardo Caruas, la familia Caruas Vamos, Gaby Ambos juramos querernos y amarnos Y convertirnos, ay, pues, ay, conmigo Ante un crucifijo Escucha, escucha Ambos juramos querernos y amarnos Y convertir a tu salvador Ante un crucifijo Yo bajaré las culpas de los dos Y floraré al cielo tu caldo Tu sergirás y el cielo se guarda Pasando el mal, la sembranó la muerte Y seguirás Pintiéndose el buen Y yo pagaré La culpa de los dos Ay, 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 se sufren Pero se aprenden Porque creí Porque creí en tu juramento Yo te atoré A pesar de que me toco Tocas tu libertad Porque creí en tu juramento Yo te atoré Yo te atoré A pesar de que me toco Tocas tu libertad Y si la muerte me toca primero Suplicaré Para que no vayas A ver si así Ante el poderoso Puedes negar Todas tus maldades Las mentiras matan Y pesan ¡Turria! ¡Ay, qué lindo! Cantando a dúo Yati del Perú Y Luchito del Perú Orgullo de nuestra patria ¡Otra cosa! Por mi sufrir Y la por la culpa Tan loca es el viento Fuera sin retorno De pueblo en pueblo Y la por la culpa Que eres muy voluble Que no tienes alma Con mi sufrir Y la por la culpa Con los casas el viento Fuera sin retorno De pueblo en pueblo Y la por la culpa Que eres muy voluble Y no tienes alma Gracias, Javi Gracias, gracias Te llevo en mi corazón Yo también Gracias Gracias, cariño malo Y te has dejado con Javi ¡Qué lindo duos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los aplausos virtuales, por favor! ¡Qué lindo que canta! ¡Ay, ja, ja! ¡Qué lindo, señor!